RTV Noticias, ahora la radio se toma la televisión. Ocho de la mañana, treinta y dos minutos por estos días que caen estos fuertes aguaceros, inclusive ha habido inundaciones en algunas poblaciones, pero las vías de nuestro departamento han tenido afectaciones. Ha habido algunos deslizamientos, tanto en la vía que conduce de Quildó a la ciudad de Medellín, como también en la vía que conduce de Quildó al departamento de Risaralda. En línea tenemos al ingeniero Yesic Chamaluna, que es el director del INVÍAS aquí en el departamento del Chocó. Los saludamos con los buenos días, ingeniero. Hoy, ¿cómo está la situación de las vías? Porque hemos tenido algunas situaciones de deslizamiento. ¿Cómo están las vías? Para que le cuente a todos los televidentes y a los chocuanos que recorren Colombia y que están fuera de Colombia. Sí, efectivamente, debido a la nueva ola invernal que se nos está presentando, tuvimos deslizamientos, derrumbe en el PR-65, en la vía Álima-Santa Cecilia, en el sector conocido como Guarato. Eso fue la semana pasada y eso se atendió con equipo y con personal del INVÍAS, que estuvo a cargo de la dirección territorial Risaralda. El día sábado de la mañana dimos paso provisional, seguimos removiendo este derrumbe, pero hay paso, está el paso habilitado para los vehículos. Igualmente, en la vieja, quitó la mansa, el día viernes, en la noche, se nos presentaron dos derrumbes, uno en las toldas y otro en el sector del barbudo, que también removimos el día sábado también, en las horas de la mañana. A hoy, tenemos reporte de tránsito normal en ambas carreteras. Doctor Jesse, ¿qué solución se le puede dar a todo esto? De pronto se le viene alguna solución. Sabemos que la naturaleza, pues, cobra lo que cobra, pero de pronto para las vías, darle solución, de pronto algunos cortes de las montañas. ¿Qué se ha hablado sobre todos estos temas, para que no se presenten tantos derrumbes en nuestras vías? Bueno, mira, en la medida que nosotros vamos avanzando con la pavimentación de estos sectores, pues, se van estabilizando los paludes, se hacen trabajos para ese tipo. Por ejemplo, en el sector que se presentaron los derrumbes en Quinto de la Mansa, todos los tramos que todavía no hemos tenido oportunidad de intervenir, y, pues, están, como te digo, a merced de la naturaleza. En el tramo hacia Guarato, no sé si ustedes vieron las imágenes, es un sector que está pavimentado, pero también eso depende también de la lluvia y también del uso que la gente le dé al terreno. ¿Me explico? En estas saludes, en estas montañas, algunos entran a deforestar y a desestabilizar estos saludes y por eso se los presentan ya, en uno de los sectores que hemos trabajado con pavimentos, se los presentan estos tipos de derrumbes. En su momento, doctor, ya sí se había hablado por parte del director nacional de envías de hacer algunos cortes o de pronto desviar en estos sectores donde se presentan estos deslizamientos que han cobrado vidas, hacer unos cortes por la montaña para poder tener un paso tranquilo. ¿Se ha pensado esto hacia futuro o eso se quedó solamente en palabras? No, mira, de hecho nosotros en el sector del 20, del derrumbe que nos ocurrió el año pasado, a través de unas terrazas estabilizamos todo el talud. Eso fue un movimiento importante de tierra y ese sector pues ya está estable en cierto punto. Como te digo, a la medida que nosotros vamos avanzando con la pavimentación, pues se van adecuando recursos para estabilización de estas ludes y dejarlos de manera segura. Bueno, sabemos que hay paso hasta el momento, pues, de lo que usted nos ha dicho, pero de pronto hay control en las vías para que se transite de un horario específico o también los vehículos que están trabajando en las noches comunes y corrientes. En la vía hacia Rizanalda no hay ninguna restricción. Hacia la vía de Quito Medellín todavía tenemos la restricción de uno de carga para vehículos no mayores a 20 toneladas y restricción de tránsito nocturno. Suspendemos el tránsito de 6 de la tarde a 6 de la mañana. O sea, que las empresas tienen que trabajar de 6 de la mañana a 5 y media, por decir algo. O todo el mundo. Sí, o sea, ya esto está establecido. Nosotros hacemos los cierres en el sector del 20, entre el sector conocido como la X y la base militar del 20. Ya los transportadores y todo el que se transita normalmente por esta vía saben que si no está ahí antes de las 6 de la tarde no podría transitar. Ahora, lo otro es que se vienen para el mes de noviembre dos puentes seguidos y por lo general la gente, por los altos costos de estos tiquetes en avión, pues viaja en su carro, se van en su carro tranquilamente. ¿Se va a planificar algo para esos puentes para que la gente pueda irse tranquila, pueda regresar a su casa tranquila? Mira, de hecho, no solo en la temporada de vacaciones ni de puentes, nosotros tenemos en estos momentos maquinaria permanente en la vía para atender cualquier evento que se nos presenta. Pues nos demoramos lo que se demora en transportar el equipo al sitio del derrumbe. De otro lado, también preguntarle, ¿ya se está construyendo el Boscúlvero que se dañó para que pueda haber más tranquilidad aquí en la vía que conduce a Medellín? Estamos hablando del evento que nos ocurrió en el PR51. Sí, señor. Sí, no, en esa misma semana nosotros habilitamos pasos, se hizo un trabajo para recuperar la estabilidad del Boscúlvero y está funcionando normalmente. Esperamos que con la nueva contratación se haga la hora definitiva, ya sea un Boscúlvero o un Pontón. Pues doctor Chama, hombre, queremos agradecerle. La verdad estaremos muy atentos, hombre, porque hemos tenido nuestras vías estos días taponadas, hubo crisis el viernes, una crisis pasajera de gasolina, pero bueno, ya al menos hoy están funcionando y los carrotanques pudieron llegar. Estaremos muy al tanto de lo que pueda suceder. Gracias por atendernos. Muchas gracias a ustedes. Feliz día. Ahí está pues el ingeniero Yesic Chamath Luna hablando sobre este tema de las vías que también por el momento del día viernes vía mucha gente algunas estaciones de gasolina que se quedaron sin combustible a mucha gente recorriendo Quindó para ver dónde conseguía una gota para poder tanquear. Eso fue momentáneo, gracias a Dios, pero el problema que tenemos hoy es la cantidad de agua que está cayendo. Las lluvias no paran y los derrumbes son bastante amplios, sobre todo el derrumbe de la vía que conduce a Rizaralda. Ustedes pueden observar ahí el paso de estos camiones que vienen hacia Ildo o que van hacia la ciudad de Pereira y esos deslizamientos de tierra pues son bastante amplios y ponen a la gente a esperar algunas horas en la vía. A los que van para Medellín, ya lo ha dicho el ingeniero Chamath, Chamath, 6 de la mañana, se cierra a las 6 de la tarde para cuando lleguen allí y los detengan no vayan a tener ningún inconveniente. Es bueno viajar de día porque usted ya observa más que de noche. Muchos lo hacen de noche por la frescura, la tranquilidad, pero a raíz de los hechos pues hay que hacerlo de día. 8.40, hacemos la pausa y ya volvemos. Ortopédicos del Pacífico Ortopédicos del Pacífico Un grupo de médicos con todo el conocimiento y la especialización científica en el tratamiento de los huesos, articulaciones, tendones, ligamentos y músculos del cuerpo. Julio César Puten-Roykovich, médico ofisiatra. Harold Oyo Surrutia, especialista en reemplazo articular de cadera y de rodilla. Roger Alead Madrid, ortopedista. Y Narcilo Arborea Hurtado, especialista en ortopedia de columna. Contamos con las nuevas técnicas quirúrgicas y los procedimientos en servicios ortopédicos más avanzados que incluyen el uso de sustitutos de injertos óseos y la fijación externa avanzada, así como el tratamiento de deformaciones e infecciones en los huesos y columna vertebral, ruptura de ligamentos, cuanetes, dolor de talón, fluxación de rótula, terapia física, respiratoria y todo lo relacionado con el campo. Ortopédicos del Pacífico, carrera cuarta número 2912, teléfono 320-672-9448. Suministros y representaciones A.I.R. Ofrecemos comercio al por mayor de computadores, equipos periféricos y programas informáticos. Además, instrumentos, equipos y artículos quirúrgicos, médicos y de laboratorio. Suministro de productos farmacéuticos, medicinales, cosméticos y de tocador. Como también comercio al por menor de libros, periódicos, materiales y artículos para papelería. Servicio de fotocopiado en establecimientos especializados. Visítenos en la carrera novena, entre calles 26 y 27, Barrio Silencio. Contáctenos a los teléfonos 312-698-9736, 310-548-2199 y al 311-339-2552. Suministros y representaciones A.I.R. Dirán que qué billete tan complicado, pero que me manden por un giro es un sufrimiento. Ese punto de giro estaba lejísimo. A mí, que me manden por supergiros. Hasta su plata prefiere supergiros. El único que abre de lunes a domingo hasta las nueve de la noche. Y tiene una sucursal a la vuelta de la esquina en más de cuatro mil puntos de chance del país. ¿Para qué giros cuando hay supergiros? Utilizar el cinturón de seguridad es una decisión de vida o muerte, tanto para el conductor como para los pasajeros. Abróchate el cinturón y duplica las posibilidades de sobrevivir en caso de una colisión. Recuerda, es mejor prevenir antes que lamentar. Alcaldía de Quibdó, Secretaría de Movilidad, estamos avanzando. Se sienten su gente, Quibdó, Quibdó. Amables televidentes de la región chocuana, están invitados los miércoles y viernes a las 6 pm por el canal de los chocuanos RTV Televisión. A que sintonicen nuestro programa con las botas puestas TVO. Ya sabes, hacemos parte de ti. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El servicio de salud es gratuito y no requiere de filas ni trasnochos. En Disalud EPS, informa a sus afiliados que los servicios de urgencias, hospitalización, transporte básico asistencial y medicalizado se están prestando en el Hospital Ismael Roltán Valencia. Los servicios de consulta de medicina general, consulta y tratamiento odontológico, laboratorio clínico, medicamentos ambulatorios y PIP se atienden en la Fundación Santa Sofía de Asís, ubicada en la carrera cuarta número 2912, barrio Cristo Rey, en Quibdó. Las citas se entregan de 8 a 11 de la mañana y de 2 a 4 de la tarde. Y recuerda, el servicio de salud es totalmente gratuito y no requiere de largas filas ni trasnochos. En Disalud EPS Pureza de Piel Spa, te invita a conocer un lugar mágico. Ven y conoce nuestros servicios. En el área corporal, te ofrecemos Masajes antiestrés Masaje tailandés Masaje Jackson Baños relajantes Drenajes linfáticos Pre y postoperatorio Iluminación corporal Tratamientos para acné Depilación con cera Limpieza facial Despigmentación facial Tonificación de glúteos Baños de novia Chocolate terapia Pulido corporal, entre otros Los pueden contactar a los teléfonos 314-627-1635 O al 310-890-1244 Estamos ubicados en la carrera sexta con 27 Al lado de un estanquillo el socio Visítanos y con gusto te atenderemos Pureza de Piel Spa Tu mejor opción Tomara Tomara ad